El director del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Wilmen Moreno, informó que debido a la desinformación que presentan los usuarios con respecto al recorrido del bus de tránsito rápido, se colocarán avisos en toda la avenida intercomunal con el propósito de que los pasajeros sepan dónde subir y bajar. Nosotros vamos a colocar vallas informativas donde se demuestre dónde vamos a cerrar, dónde vamos a seguir trabajando y de qué forma va a funcionar el bus de tránsito rápido. El eje principal, es importante resaltarlo, desde el distribuidor Guaraguao, pasando por toda la avenida municipal, el eje de la intercomunal hasta el terminal metropolitano, pasando por la avenida Cajigal y el paseo de los enamorados. Vamos a tener un total de 21 paradas, 20 en esta etapa y la última va a estar en el terminal metropolitano. La contabilizamos de último porque va a depender de la construcción del terminal metropolitano. A su vez detalló que con este proyecto se reordenará el actual sistema de transporte del eje metropolitano, por lo que ciertas unidades pasarán a prestar sus servicios en las zonas rurales. Desde Barcelona, Clarice Mongua, Anzuategui Noticias.